Se acabó el KitKat. Bueno, si os parece lo recomenzamos y lo que teníamos que hacer era hablar de la atención y en el contexto de la atención la desatención o la impulsividad, en definitiva. Ahora, ¿qué es la atención? La atención es lo que abre la curiosidad, ya lo hemos dicho. No hay que decirle al niño que mire la jirafa, lo hace solo y ese hacerlo solo es lo que queremos que los profesores tengan capacidad. Y lo he dicho cuando eran los tres pivotes fundamentales del maestro, del profesor, aquel que ama lo que hace, aquel que conoce lo que hace y aquel que, de alguna manera, es capaz de abrirle los ojos al que escucha. Esos tres pivotes, uno de ellos evidentemente fundamental es el tercero, es la atención que se le presta. Y en esa atención, de nuevo, la atención en sentido neurocientífico, en sentido cerebral, es como una cámara fotográfica que nosotros tenemos aquí. Nosotros no vemos el mundo continuum, sino que nosotros tenemos una cámara que todo está organizado corteza y una estructura diencefálica que es el tálamo, que, de alguna manera, fotografía cada doscientas milésimas de segundo toma un fotograma. Y luego es que lo pasa a las velocidades de barrido cerebral que permite creer, engañarnos, de que estamos viendo un continuum. Y en ese contexto, eso es la emoción. Somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor si se abren las ventanas de la atención. Y si no hay atención, evidentemente hemos terminado. O que la atención corra a esa cámara a una velocidad, los fotogramas se hagan a una velocidad menor de sesenta milésimas de segundo, con lo cual tenemos lo subliminal, que nuestro cerebro dice, sí, lo hemos visto, pero tú no sabes que lo has visto. Y esto es lo que ustedes saben que se ha utilizado hasta que ha sido prohibido en los mensajes en televisión o en el cine, que hay fotogramas que usted no los ve, pero si usted es una marca, pues cuando llega a donde quiera que llega, entre cosas que usted desconoce, cree desconocer, se tira y coge una de ellas. No la coge al azar. Usted estadísticamente ha sido comprobado que coge la que realmente usted ha visto previamente y es más familiar. Y eso es lo que es, en el fondo, el proceso atencional, esa repetición constante. ¿Qué es la atención en ese contexto? Pues lo, insisto, lo fundamental para poder crear conocimiento. Pero, de nuevo, la atención, solo como aspecto general, no hablamos de lo mismo cuando podemos y distinguimos en el cerebro, como hemos hecho con la curiosidad. Hay distintas redes neuronales que codifican para atenciones diferentes. No es lo mismo en el cerebro la atención que usted tiene cuando inmediatamente despierta, que es la atención difusa, la no de precisión, la que hay un elefante delante y a ustedes le dicen, quita, bicho, y no te enteras, no le criticas, no sabes hasta que el café te hace sus efectos. No te enteras. No te enteras. Pero también es verdad que hay otra que es la que se llama atención fija. Usted ya cuando con su cafetito sale a la calle, pues evidentemente, si hay un perro con los dientes muy largos que va a atacarle, hay una atención fija, precisa, porque necesita usted ver qué movimientos va a hacer y qué es lo que va a hacer, porque eso es lo que le va a jugar la vida, eso está claro. Son otros circuitos. Como son otros circuitos los que usted va en una plataforma de avión o de tren y si usted está esperando a su chica o está esperando a su chico, pues ustedes lo saben todos muy bien, porque todos hemos tenido esa experiencia. A pesar de que hayan cientos de personas, usted es capaz muy rápidamente en esa situación, motivada, entre otras cosas, por la emoción, no solo de ver quién no has visto en tres semanas, sino lo que conlleva eso después, esas cosas de, en fin, de lo que es tal. Y entonces, pues simplemente con toda esa emocionalidad, pues usted distingue muy bien en apenas menos de un minuto, en segundos, es usted capaz de identificarlo. Esos otros circuitos cerebrales. Como son diferentes circuitos cerebrales los que nos interesan aquí, que son los de la atención ejecutiva, es decir, la capacidad que nosotros tenemos en el estudio, que es muy distinta también, son circuitos neuronales totalmente distintos. Yo estoy estudiando pausadamente y usted me llama, yo rompo, le digo, ¿qué quiere? Sí, tal, estupendo, pues tal, no sé qué, estupendo. Vale, pues eso lo resolucionamos después. Pues, bien, vale, y sigue usted perfectamente conectando donde te habías quedado, sin absolutamente ningún hilo de desconexión, que diga, ¿y ahora cómo empiezo hasta esto? Vamos, a no ser que supongo que sea un hilo de desarrollo deductivo o inductivo matemático tan complejo que si rompes el esquema, rompes el esquema, como la atención que presta el pianista, que lo interrumpes y que tiene que empezar todo. Ese es distinto, porque el pianista lo que ha hecho es un hábito y sabe perfectamente lo que significa, digamos, inconscientemente la pieza que está tocando. Tú lo interrumpes y conscientemente no sabe continuar, es que no sabe. Se queda, coge el hilo y si no coge el hilo comienza de nuevo. Eso es lo que es distinto. Pues bien, existe además otro tipo de atención, que es la atención virtual, la atención que llamamos también creativa, que ya saben ustedes que es ese foco atencional que cuando ustedes tienen un problema, pues ustedes siguen la solución del problema y todos sabemos de alguna manera que llegamos a un punto en donde no puedes continuar. Ni nadie puede continuar si efectivamente eres un tío de los que es de la alta matemática o la alta computación. No puedes y nadie te puede ayudar. Eso se estructura con una atención que procesa lo que llamamos pensamiento analítico fundamentalmente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando llegas ahí? Pues que intentas, 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 no llegas a ello y lo abandonas. Eso es lo más normal. Ustedes saben que es donde comienza lo que es la atención virtual, que es lo que da lugar al pensamiento creativo. Ese pensamiento creativo es algo... Ustedes cuando han llegado al punto en donde no son capaces de continuar olvidan aquello. Lo olvidan conscientemente, pero no inconscientemente, porque inconscientemente su trabajo, es decir, sobre todo temporoparietal, hay áreas que están constantemente trabajando de modo inconsciente. Y ustedes pues hablan con la gente, hacen su vida normal, y puede pasar un mes, dos meses, tres meses, a si hay suerte en un momento dado, pues puede ocurrir que de pronto digan, Dios mío, si esta es la solución, o este es el camino por donde tengo que continuar. Ustedes saben lo que es, en un sueño tuvo que quile con la molécula del enceno o...